¿Alguna vez te has sentido atrapado en medio de una tormenta, con olas de problemas que amenazan con hundirte? ¿Has deseado tener la certeza de que alguien está ahí para guiarte y protegerte en esos momentos difíciles? En el Evangelio, encontramos una historia que ofrece exactamente eso, la historia de Jesús caminando sobre las aguas tumultuosas del mar. Quédate con nosotros a compartir las lecturas y el Evangelio de hoy, al finalizar diremos juntos una oración en comunidad. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los doce convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea, nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo, y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios Salmo responsorial La palabra del Señor es sincera Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte, y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo, Soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida, en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura de hoy. Te invitamos a dejar tus apreciaciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. En esta lectura del Evangelio, encontramos una poderosa historia de fe, coraje y confianza en medio de la adversidad. Los discípulos de Jesús se encuentran en una situación desafiante, están en medio del mar, enfrentando vientos fuertes y olas encrespadas, mientras su Maestro aún no ha llegado a ellos. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la incertidumbre, ocurre un milagro que desafía toda lógica humana, Jesús camina sobre el agua hacia ellos. Imagina la escena, el viento huyendo, las olas chocando contra la barca, la oscuridad envolviéndolo todo. En medio de ese caos, aparece Jesús, caminando con calma sobre las aguas agitadas. Es comprensible que los discípulos, al principio, se asusten ante esta visión tan extraordinaria. ¿Cómo puede ser esto posible? Pero Jesús les ofrece palabras de consuelo y certeza, soy yo, no temáis. Con estas simples palabras, Él les insta a dejar de lado el miedo y confiar en Él. A menudo, en nuestras propias vidas, nos enfrentamos a situaciones difíciles que parecen abrumadoras. Puede ser una enfermedad, una crisis financiera, una pérdida personal o cualquier otra forma de adversidad. En esos momentos, es natural sentir miedo e incertidumbre. Sin embargo, la historia de Jesús caminando sobre el agua nos recuerda que, incluso en medio de la tormenta, no estamos solos. La reacción de los discípulos es comprensible. Quieren recoger a Jesús en la barca, buscando seguridad y protección en su presencia. Pero antes de que tengan la oportunidad de hacerlo, la barca llega a tierra firme por sí sola, guiada por la presencia de Jesús. Esta parte de la historia nos enseña que cuando confiamos en Dios y nos aferramos a nuestra fe, Él nos llevará a salvo a través de cualquier tormenta que enfrentemos en la vida. La historia de Jesús caminando sobre el agua es más que un simple milagro, es un recordatorio poderoso de la presencia constante de Dios en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, podemos encontrar consuelo y fortaleza en la fe. Como los discípulos, podemos enfrentar nuestras propias tormentas sabiendo que Jesús está con nosotros, extendiéndonos su mano amorosa y diciendo, soy yo, no temáis. Pero esta historia también nos desafía a dar un paso más allá del miedo y la duda, y a caminar con valentía sobre las aguas agitadas de la vida. Nos recuerda que, si confiamos en Dios y mantenemos nuestra mirada en Él, podemos superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Jesús nos invita a confiar en su poder y su amor incondicional, y a seguir adelante con coraje y determinación, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. En última instancia, la historia de Jesús caminando sobre el agua nos llama a una fe más profunda y a una confianza inquebrantable en el poder de Dios para superar cualquier cosa que enfrentemos. Nos desafía a dejar de lado nuestros miedos y dudas, y a confiar plenamente en el amor y la providencia de Dios en nuestras vidas. Que esta historia nos inspire a enfrentar nuestras propias tormentas con coraje y fe, sabiendo que, con Dios a nuestro lado, nada es imposible. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.